que se llevó a cabo justamente en la provincia, lo hizo Proyección Consultores. Bueno, ahí se está arrojando datos de interés sobre qué está pasando con la sociedad argentina en ese distrito tan populoso y clave tanto para la política como para la economía. Lo tengo en línea al sociólogo Manuel Zunino, que es director asociado de Proyección Consultores. Manuel José Calero lo saluda, ¿cómo está? José, todo bien, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, es así, ¿no? La provincia de Buenos Aires está mostrando una preocupación muy alta por lo que es la inseguridad y la delincuencia. Sí, en el primer lugar de la grilla de preocupaciones, de las preocupaciones que consultamos, aparece la inseguridad. Hoy el 49% de los bonaerenses marcó esa opción en este estudio que hicimos en los últimos días. Pero te diría que en realidad la gran preocupación tiene que ver con la economía, porque si uno observa el segundo lugar, el tercero y el cuarto de preocupaciones, todos son temas económicos. El segundo tiene que ver con los ingresos, con los salarios. El 47% marcó los salarios o los ingresos como su preocupación. Casi el 46% marcó la inflación. Y después viene el desempleo, o quedarse sin trabajo el que lo tiene. O sea, entre la segunda, tercera y cuarta preocupación, ingresos, inflación y desempleo, ocupan un combo muy grande que incluso supera la preocupación por la inseguridad. Así que me parece que los dos temas son importantes, pero ahí la cabeza de la gente está puesta principalmente como urgencia y primera necesidad en las cuestiones económicas. Veníamos marcando en los últimos programas, bueno, la fuerte pérdida de poder adquisitivo que hubo, sobre todo a partir de subas en las tarifas, que han sido fenomenales. Y justamente estaba leyendo acá que a la hora de enumerar los problemas principales, pensando en la economía del hogar, ustedes relevaban que el principal está vinculado justamente con esto, con las tarifas. Exactamente, es un tema que viene creciendo con mucha fuerza, sobre todo desde abril cuando llegaron los primeros aumentos, pero se disparó con muchísima contundencia a partir de julio. La gente empezó a... Fue el tema de mayor conversación social en el inicio del segundo semestre, julio y agosto sobre todo, y también fueron los meses en que empezó a caer el gobierno de Javier Milei. Uno hacía un focus group, yo hago mucho focus group en la provincia de Buenos Aires, en distintos lugares, y la gente automáticamente sola, sin que uno le pregunte, hablaba del tema de las tarifas. Y contaba indignada o preocupada que estaba pagando, por ejemplo, 120.000 pesos de luz cuando antes pagaba muchísimo menos, o tanto de gas, todos además coincidían en esta situación, en esta preocupación, y en la incertidumbre de no saber a qué se debían exactamente los aumentos y cuánto iba a pagar el mes siguiente. Entonces, eso empezó a hacer que, en términos de preocupaciones económicas o de la organización de la economía doméstica, las tarifas de servicios estuvieran en primer lugar, y en este último estudio el 65% de los bonaerenses, o sea, una amplia mayoría, dos de cada tres bonaerenses, marcaron el valor de las tarifas como su principal preocupación para poder llegar a fin de mes, para poder organizar las cuentas de su hogar, y después aparecen en segundo y tercer lugar dos temas bastante importantes y muy contundentes también. El segundo es el valor de los alimentos, casi el 60% de los bonaerenses marcó esa preocupación, lo que es mucho, y en tercer lugar, otra cuestión que viene creciendo, que es el valor de los medicamentos. El 35% eligió esa opción como preocupación, estamos hablando de uno de cada tres bonaerenses que está preocupado por la compra de medicamentos, o sea, todas cuestiones indispensables y muy difíciles de reemplazar, o sea, las tarifas no podés dejar de pagarlas porque te cortan la luz, te cortan el gas, te cortan internet, no podés dejar de comer y no podés dejar de tomar medicamentos cuando tenés alguna patología. Así que estas tres cosas combinadas muestran un nivel de preocupación en términos económicos muy fuerte de parte de los bonaerenses. Bueno, en la provincia de Buenos Aires está justamente el foco político de la principal oposición al gobierno. Ustedes también midieron cómo está la imagen del presidente en la provincia. Sí, medimos la imagen y la evaluación de la gestión de Javier Milei, del presidente. Lo que vemos es que es un territorio difícil para Javier Milei, un territorio hostil en general, con bastantes dificultades. Hoy el 42% tiene una imagen positiva de la gestión del gobierno de Milei, lo cual es varios puntos por debajo de lo que mide a nivel nacional. O sea, tiene más dificultades para empatizar con el electorado de la provincia de Buenos Aires que en otras partes del país. Hoy mide 42% la gestión de Milei positiva y 55% la negativa. Tiene un nivel bastante amplio de pulsión opositora o de rechazo de su gestión. ¿Y hicieron lo mismo con Axel Kicillof? Lo medimos también al gobernador, o sea, medimos las dos gestiones y está un poco mejor que el presidente Javier Milei, en su propio territorio, tiene 46 puntos de evaluación positiva y 50 de negativa. También tiene una evaluación negativa importante, pero mejora la positiva, está más polarizada, digamos, la evaluación. Estos son fenómenos que venimos observando hace bastante tiempo, sobre todo en los gobiernos nacionales y en los dirigentes nacionales, una imagen negativa más alta que la positiva y no están exentas las evaluaciones de la gestión, que además están muy polarizadas, están muy divididas. Estaba repasando el listado de dirigentes políticos que ustedes relevaron y me llamó la atención dos cosas, en principio. El lugar de Victoria Villarruel, la vicepresidenta, y también el lugar de Patricia Bullrich. ¿Cómo es esto? Mira, hoy en términos de imagen, ya cuando preguntamos qué opinión tienen de los dirigentes, no solo cómo gestionan o cómo actúan políticamente, sino cómo les cae el vínculo emocional con el dirigente, Axel Kicillof está primero, 47 puntos de imagen positiva, segunda está Victoria Villarruel con 46 puntos, y además es la única dirigente que no tiene más imagen negativa de positiva, tiene 46 positivas y 42 negativas, todo el resto supera la negativa en todos los otros dirigentes, pasa lo contrario, y esto es algo que venimos observando que se sostiene a lo largo de los meses. Viene siendo así casi, te diría, desde que arrancó la gestión Milay. Victoria Villarruel mantiene esos niveles de imagen cuando el presidente está unos puntos más abajo, y está casi en 43, 42.9. Yo creo que se explica en general, en particular, perdón, esto porque Victoria Villarruel no tiene el impacto de la gestión, no tiene el impacto de las malas noticias o de los cuestionamientos al gobierno, si bien tiene funciones, son funciones parlamentarias, eso hizo que ya no se desgaste, se mantenga, y Milay vaya cayendo. Por eso Victoria Villarruel está en segundo lugar, y Milay en cuarto lugar en Provincia de Buenos Aires. A nivel nacional pasa algo parecido, la vicepresidenta está mejor que el presidente en algunos puntos, y me parece que tiene que ver con eso, con que los problemas económicos, las decisiones del gobierno recaen mucho más sobre él, sobre Javier Mileik y sobre ella Victoria Villarruel. Y Patricia Bullrich no está tan mal, está bastante bien ubicada también, y cuando se la pensaría más como una dirigente porteña, ¿no? Sí, Patricia Bullrich siempre en Provincia de Buenos Aires tuvo un piso de apoyo importante, está en 40 puntos, si bien la negativa también la supera, pero es una dirigente que recorrió bastante la Provincia de Buenos Aires en campaña, es muy conocida, representa sobre todo al electorado duro de tanto la Libertad Avanza como de Cambiemos del Pro, donde tiene buena imagen en los dos sectores, y además su caballito de batalla, su tema, su start-tis también se supone, es la cuestión de la seguridad, que es, como vimos antes, lo que más preocupa a los bonaerenses. O sea, por la temática que ella aborda, ya genera cierta tensión en el público de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el gran Buenos Aires, y eso hace que hoy tenga una imagen positiva considerable. Por lo menos tener 40 puntos en la provincia de Buenos Aires es un buen piso, para ella es una buena noticia, si bien no encabeza el ranking, está en quinto lugar, lo que es bastante para una dirigente, que también tuvo momentos polémicos, que tuvo algunas situaciones en campaña complejas, que no tuvo una gran performance el año pasado, pero que hoy mantiene una buena imagen. Manuel, gracias, que te vaya muy bien. Un abrazo grande. Ahí está el sociólogo Manuel Zunino, director de Proyección Consultores. Bueno, interesante el panorama en la provincia de Buenos Aires.